Hay una máxima, Samurai, que dice que si te caes siete veces, te tienes que levantar ocho. Pau, a pesar de que la octava vez no se pudo levantar, nos enseñó a cómo vivir la vida y cómo volver a levantarnos. El tema de la muerte es un tema al que le queremos dar la espalda y Pau, con su grandeza, te la pone enfrente y lucha para disfrutar de la vida hasta el último momento. Yo diría que representa valor. De luchar por lo que te gusta y de creer en ti. Un catalán haciendo rock latino. Pero bueno, ¿qué nos hemos tomado hoy? Pues sí, eso es lo que hizo Pau. Creo que el legado de Pau es la generosidad que tenía. Te acogía, te cuidaba. Pau era una sonrisa. Era una sonrisa con las mejores camisetas vintage que he visto en mi vida. La sensación clarísima de que ser completamente honestos en el mundo de la música es posible. Pau es un regalo. Es un chute de ilusión, de esperanza, de buen rollo. Hay que poner más Pau en la vida de la gente. Para vivir la vida a tope, como hay que vivirla. Y yo creo que ha sido un ejemplo para todos. Me deja muchas canciones preciosas, me deja una vida sencilla y me deja mucho amor. Pau era un espejo en el que mirarme todos los días. Pau Donés es vida y es alegría. Compra la camiseta de Pau en correosmarket.es. Cris contra el cáncer. En la investigación nos va la vida. Cris contra el cáncer.es. Cris contra el cáncer.es. Cris contra el cáncer.es. Chamber ý.